Miren aquí nomás, aquí tenemos nuestro cheat mío Entrenador, muchas gracias por mi última, la última cena No se vale hacer trampa Le vamos a dar bien duro, 20 días, nos van a sacar la grasa en 20 días Y el inmoso más, nos van a hacer todos los cálculos Así que hoy, comemos como marranos Hoy se vale Y estos próximos 20 días, a darle duro Ale carabias Ale Buenas Nice 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 Oh my god Woo Woo